Bueno, aquí estamos con John Rambo intentando de liberar a los rehenes que hay hoy. Vamos a continuar, vamos a continuar aquí con la evacuación de prisioneros, a ver si evacuamos ya y acabamos ya la película segunda, que no veas que película aún, tío. Hay que evacuarlos, eh. Sí, tío, yo no sé, mira tío, lo voy a dejar por hablar, tío, eh. Ahora que vamos a dejar el helicóptero a dejar. Mira, ese con el cuello torcido y doblado ahí. Mira, ese ahí, bueno, reventa. Mira, ese está arrasándose. Ese que se está escondiendo de mí, espérate, que ahora verás tú. Que estoy bajando, pero para uno voy a bajar. ¿Y ese? ¿Hay otro? Hostia, coño, otro por ahí escondiéndose. Ya verás tú. Se van a cajar. Espérate, espérate, que estoy buscando aparcamiento. A ver, aparca el coche, aparca el coche. A ver, tranquilo, el de mi colega, el de los dientes, por dios, ya voy para allá. Ya vamos. Ya llegamos, ya llegamos. Ya llegamos, ya llegamos. Ya voy, ya voy. Ya estamos llegando. Vale, estamos. Joder. Por cortar los de céspedes parece. Tienes traje de la misión. Sí, tío, es que en esta misión me estoy dejando hasta la camiseta por salvaros, eh. A ver qué pasa, eh. Solo digo eso. Pero me han que esquillao. Esa me ha enganchado afuera. Es que me ha salido el pajero de helicóptero. Es que... Hay algunos de esos homos ahí en plan... Hay algunos de esos homos ahí en plan... Es el que lleva a jugar. Joder aquí. No sé. Que se llama, fuera. O sea, a mí no paran explotar cosas. Sí. Yo digo bueno que os recalgan paquetes. Es posible. ¡Hostia, este! Ostia, tío. Me ha pillado del nido. Me ha robado el cuchillo y encima me pillado del nido. Ya es que... Tiene el favor. Que vainina, aprovechan para atrasarte. Sí. No tienes sentimiento. Han muerto antes de explotación de una carga. Sí, no se han cargado a todos, tío. Sí, gracias. Venga, venga. ¿Cómo vas a ir? Se ha mandado antes de tiempo, tío. Venga. Venga. Mira, hay uno que es el que se rompe a ti. Se también va sin conmiguita. Sí. Hace mucho calor. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Ya, o qué? Venga, hombre. Encima que me voy al gato. Venga, ya hay otro. Eh... para que luego vean que no viene nadie. Sí. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Ahí hay otro. Venga, fuera. 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 Fuera, fuera, fuera. Ah... Ah, vale. Estás esperando a que me le he llevado a la furia, ¿eh? No lo sé. ¿Aquí? Ya está. No lo sé. No lo sé. Todo es para eso. Todo es para eso. No lo sé. El que... Tengo muchos regalos que quedan. Venga tío que me he dejado acá en la punta de camiseta para que es cazado, bueno también me he dejado acá en la punta de camiseta para que es cazado, bueno también me he dejado conmigo también, está, venga vamos chicos, chin chin chin, chin chin, chin chin, chin chin, ching, vamos para arriba, chin chin chin, ching chan, venga tío que me ha dejado en la punta de camiseta, el remoto se y lo que me ha dejado, el desgraciado al final para tu par, somos libres, somos libres, somos, somos unos desgraciados como siempre, ya está, es una mejor no tío, una mejor esto que es tío, me va a intentar picarnos, me cago en la punta, que desgraciado tío, pero no saben que aquí la cobran. Sí, pero tiene que pasar, ahí está tío, ahora cobran, vamos a dar un cobrón, hasta ahí, un mar de plaza ahí, de todo, nada que dale. Lo puedo cobrar, pero, imagínate. Venga, están esos chinos tranquilos que viven en sus casas, no los voy a cargar, da igual, aquí no hay problema, a ver si le da tanto un trocito. Sí, la cuestión es matar al juego. He visto un trocito ahí, casi, eh, es pillado, eh, sabe por qué es este feto, porque han hecho pis. Sí, eso decías, ¿no? Sí, pero si tenías el DLC, el DLC que venía con un carrito de ruedas, que era más rápido. Venga, cabrón, tío, hostia, tío, de tranquilidad, eh. Bueno, bueno, hizo el propósito que veo, eh, cuando realmente se le has hecho un culo a algún tío. Sí, tío, se quedan ahí en posición, tío, con el Spider, tío. Sinonizando, ¿no? ¡Vamos, sinonizando! ¡Este es esto! ¡Eh, hostia, tío! ¡Me viene un aire para los ronales, todo es uno! ¡Eh, tío, pero qué dice! ¡Vaya tío! ¿Qué es esto, tío? Yo qué sé, tío. A ver, sincronicemos ahora, a ver los relojes, tío. ¡Coronel, coronel! ¡Qué mierda! ¡Qué putada! ¡Qué asustada! ¡Vas a ir al rojo y luego! ¡De lado, tío! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está el segundo! ¡No, es el mío! ¡No sé cuál ha sido tu número! A ver, no sé, tío ha pasado algo y esperado que explotase, digo, como no le doy yo, macho. ¡Rambo! O sea, es que... ¡Esto no puede ser! ¡Esto no puede ser! Bueno, pues vamos a dejarlo por aquí, nos vemos en el siguiente.